¡Hola bichejos! Bueno pues como veis en el título hay un nuevo miembro en la familia y es una cobayita que muchos lleváis desde que empezamos creo que literalmente diciéndonos ¿Por qué no tenéis cobaya? ¿Vais a tener una cobaya? ¿Cuándo vais a querer una cobaya? Pues la vida ha querido cruzarnos en el camino de Dorito y a Dorito ha querido cruzar la vida... ¿Cómo? Y la vida ha querido cruzar a Dorito en nuestro camino Así que os voy a presentar a Dorito ¡Dorito! ¡Mi Dorito! ¡Doritito! Bueno luego os diré por qué se llama Dorito Lo que vamos a hacer en este vídeo sobre todo es contaros un poquito de manera breve la historia de Dorito porque ya vosotros, José, yo, los animales saben que me enrollo un montón y nada os voy a contar un poquito pues cómo ha llegado nuestra vida y luego ya os voy a dar unos consejitos para que sepáis cómo ganar la confianza de un nuevo miembro de la familia como en este caso para nosotros es Dorito Bueno os cuento su historia y así lo entendéis que es más fácil ¡Dorito! Bueno pues Dorito acabó un día en la tienda en la que trabajo que como no, todos los animales que adoptamos acaban en esa tienda o salen de esa tienda el caso es que una señora se encontró a este pobre Dorito en la calle tirado y abandonado lo voy a dejar ¿vale? porque todavía tiene un poquito de miedo y obviamente no está cómodo en brazos está más seguro en su sitio te caeremos Dorito el caso es que la señora no sabía ni que era una cobaya la señora se creía que era un hámster y la señora pues vino a nuestra tienda y dijo oye que me he encontrado a este animal ¿os lo podéis quedar vosotros tal? no sé qué no sé exactamente cómo fue porque yo ese día no estaba en la tienda el caso es que la señora acabó dejando ahí a Dorito que recibió asistencia veterinaria el caso es que Dorito vino con una ligera parada intestinal no hacía caquita y no comía aparte estaba muy delgado y también vino con un poquito de pododermatitis y bastantes costritas en la zona de las orejas aparte también vino con una lesión que le impedía moverse bien de hecho los primeros días no podía andar conforme pasaban los días se iba moviendo pero como que iba dando saltitos empujando la parte de atrás del cuerpo con la parte de adelante en plan de impulsándose cuando se tumbaba llamaba mucho la atención porque es que se tumbaba se tumbaba de lado que de hecho nosotros pensábamos que es que se iba a ir porque lo veíamos bastante mal y se tumbaba de lado o casi boca arriba y no podía levantarse él solo de hecho teníamos que ir nosotros cogerlo, ponerlo bien para que se pusiera otra vez en buena posición para poder hacer vida normal es decir, estaba bastante mal esta cobaya yo en cuanto la vi he de decir que me enamoré esto todavía no te había dicho yo a ti nada pero yo le dije a mi compañero que si salía adelante yo quería adoptar a Dorito y nada, la verdad es que yo estuve desde el primer día que lo vi pues dedicándole mucho tiempo porque le costaba mucho comer por lo de la parada intestinal necesitaba medicación le medicábamos nosotros teníamos que incorporarle cuando no podía levantarse y muchas veces tenía que ofrecerle yo la comida por lo que me cogía poco a poco confianza y bueno, pues ya sabéis que a mí siento debilidad por los animales heridos enfermos, abandonados entonces yo era en plan todo el tiempo que podía estaba con él le daba de comer intentaba acariciarle le ponía las manitas para que me oliera y todo eso no sé por qué pero Dorito me recordaba a un Dorito ¿sí? ¿no sabías que era por eso? no, ¿cómo te vas a recordar? madre mía, el daño pues no sé por qué me recordaba a un Dorito entonces fue creo que el mismo día o el día siguiente que estuve con él un rato y le dije ya directamente Dorito ¿se queda Dorito? ¿te pega Dorito? ¿te vas a llamar Dorito? y le cantaba canciones de Dorito se llama Dorito porque tiene color de Dorito ¿a qué sí? y bueno eso la verdad es que al principio pensábamos que no iba a salir adelante al final sí que salió adelante gracias a Dios después de creo que unos dos meses ya pues obviamente pues dijimos que Dorito se iba a venir a mi casita y se vino a mi casita y le hemos preparado una zona solamente para él para que se pueda adaptar bien es una cobaya bastante miedosa tener en cuenta que ha estado abandonada en la calle y como mucha gente le va a surgir esta duda lo voy a contestar aquí ya Dorito no va a vivir con los conejos Dorito va a vivir solo por un lado y los conejos en su habitación ¿por qué? es que los conejos muchos un alto porcentaje de los conejos son portadores de una bacteria que se llama bordetela bronchiséptica que puede afectar de manera muy negativa a la cobaya por lo tanto sería muy peligroso para la cobaya sí que hay pruebas que se pueden hacer a los conejos para ver si tienen esta bacteria o no y si se puede transmitir a la cobaya pero yo tengo ocho conejos y no le voy a hacer la prueba a ocho conejos aparte de que realmente pues sí podrían convivir pero no digamos que son al cien por cien compatibles entonces pues yo prefiero que cada especie esté en su zona a excepción de minchino que está con los conejos y se llevan tos muy bien bueno ya aprovechando que Dorito es una cobaya abandonada que viene de la calle que no sabemos ni cuantos días ha estado ahí sola pero claro ha estado por zona de carreteras donde pasaba gente habrían animales o sea lo ha tenido que pasar fatal voy a aprovechar para daros unos consejitos para que podáis ganaros la confianza de cualquier miembro nuevo que llegue a vuestra casa ¿vale? porque mucha gente me lo pregunta sí que es cierto que la gran mayoría de animales que hay en casa son sociables pueden interactuar de manera positiva con nosotros hay otros que son más miedicas eso es inevitable y luego otros que tienen mala leche que también es inevitable pero bueno como tanta gente lo pregunta pues vamos a daros aquí 5 consejitos para que podáis ganaros la confianza de vuestro nuevo miembro 1 el primer consejo que os daría yo es que intentéis tener empatía con el animal ¿qué quiero decir con la empatía? bueno yo creo que la gente sabrá lo que significa tener empatía ¿no? ponerse en el lugar del otro o sea ponerse en situación del otro animal o la otra persona lo que puede estar sintiendo o la situación en la que se encuentra por ejemplo Dorito es un animal una cobaya que ha sido abandonado que ha estado en la calle vino probablemente traumatizado de hecho yo creo que era una cobaya bastante sociable porque le está costando pero digamos que no le cuesta tanto también es cierto que es que muchas veces son muy agradecidos pero con la empatía quiero decir que tengáis en cuenta que hay muchos animales a los que les puede costar muchísimo interactuar o socializar con nosotros a lo mejor incluso ha podido tener encuentros negativos porque claro ha estado con otra familia seguramente no sabemos qué es lo que ha pasado ahí si lo han tratado mal si lo han tratado bien no sabemos nada entonces hay que ponerse en situación sobre todo yo creo que hay que ponerse en la peor de las situaciones os quiero poner un ejemplo con humanos porque me he dado cuenta de que la gente entiende mejor las cosas cuando se pone el ejemplo con los seres humanos o sea con lo que somos nosotros ¿no? jefe humana pues eso vosotros sabréis que hay pues todo tipo de personas ¿no? las hay que son extrovertidas introvertidas entonces pues esto también pasa con los animales imaginaos por ejemplo un niño que llega nuevo a una clase está la posibilidad de que ese niño sea extrovertido y está la posibilidad de que ese niño sea introvertido entonces si es extrovertido no le va a costar mucho integrarse en su nuevo grupo seguramente hable o intente integrarse con los demás pero sin embargo un niño que es introvertido se va a quedar así 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 y así yo lo era pues esto puede pasar con los animales hay animales que son mucho más abiertos y hay animales que son mucho más tímidos y esto hay que respetarlo viene con su naturaleza entonces hay que adaptarse al animal y también hay que ir a los pasos que te indique el animal él siempre te va a poner los límites y tú tienes que respetarlos el segundo consejo que os daría sería tenerle respeto con esto del respeto no hay mucho que decir de hecho lo he dicho un poquito por el punto anterior es lo que os he dicho el animal os va a marcar siempre los límites y vosotros no hay que respetarlos nunca los tenéis que obligar o forzar a interactuar con vosotros por ejemplo si lo soltáis no tenéis que ir detrás de él acariciarle de manera forzada cogerlos de manera forzada todo eso no porque eso realmente va a afectar de manera negativa en el animal o sea si no vais a conseguir que os coja confianza os pongo también el ejemplo de Ibi Ibi es un animal realmente muy sociable ¿no? pero ella acepta bien a la gente siempre y cuando sea ella la primera en acercarse a la persona tiene que salir de ella tienes que dejar que te huela que se familiarice contigo y entonces ahí te puede aceptar pero tú sin embargo si vas todo el rato detrás de ella la zorra no va a querer nada contigo porque tú estás intentando forzar una situación que ella no quiere que se dé entonces básicamente es eso respetar siempre al animal e intentar no sobrepasar los límites que te ponga el tercer consejo que os daría es que tuvierais muchísima paciencia porque sí que es cierto que hay casos que son mucho más sencillos como por ejemplo habitualmente no siempre un nuevo cachorro en casa pues bueno por norma general no siempre hay casos y casos pero conseguirte la confianza del cachorrito pues no es tan complicado no es de todo complicado entonces por ejemplo el caso del cachorrito o el caso con nosotros y Bubu pues sería un caso bastante sencillo luego hay casos que se van complicando que por ejemplo podemos poner pues el caso de José con Ragnar Ragnar ya sabéis que de pequeño ha sido un perro súper miedica conmigo no porque con quien realmente tenía el vínculo era conmigo pero muchas veces de José se asustaba tenía miedo a día de hoy pues ha trabajado con él se ha tenido mucha paciencia Ragnar tiene dos años y ha sido este año el año que mejor está con José muchas veces es tener paciencia también os pongo el ejemplo de Rainbow Rainbow vino con unas inseguridades tremendas porque tenía un ala mala y no podía volar ella se sentía en riesgo constantemente las 24 horas del día a día de hoy ha pasado un año y solamente se nos posa encima o sea que todavía nos queda trabajo con ella a lo mejor ni siquiera nos deja tocarle nunca en toda su vida pero podemos seguir avanzando eso lo va a ir marcando ella eso también hay que respetarlo así que bueno yo os diría eso chicos que nunca os rindáis que nunca perdáis las esperanzas que sigáis luchando y dedicándole el tiempo necesario a esos animales porque en ningún caso está perdido realmente muchas veces estos casos no avanzan realmente por nuestra culpa porque nosotros somos los que nos rendimos porque nosotros somos los que decimos ostras es que ha pasado un año y no hemos conseguido nada y ahí está el problema porque a lo mejor tú al año y cinco meses hubieras conseguido algún avance el cuarto consejo sería que hubiera siempre constancia y dedicación o sea que sea algo que de verdad queréis conseguir que se note que eso influye mucho con el tema de la paciencia claro porque si tenéis paciencia pero no hacéis nada pues no conseguís nada hay veces que es que ni siquiera hace falta que hagas nada o sea con que todos los días te vayas a donde está el animal por ejemplo en este caso que es la cobaya que la sueltes y tú te sientes en la misma habitación que la cobaya sin hacer nada o sea así que se vaya habituando a tu olor a tu presencia todo eso influye un montón luego aquí por eso digo dedicación porque realmente él tiene que poner algo de su parte pero tú también tienes que poner algo de tu parte entonces tú en ese tiempo los primeros días yo te recomendaría que simplemente estuvieras ahí haciendo acto de presencia y ya está te quieres poner con el móvil pues te pones con el móvil quieres leer un libro pues te pones a leer un libro pero hacer acto de presencia entonces a veces le pondría la mano que me huela a veces que a lo mejor por curiosidad se quede o te demordisquitos que si hay veces que te muerden con un cedorito conmigo no actuéis de manera exagerada porque esa respuesta exagerada puede asustar al animal y entonces pueden interpretarte como algo malo o como algo que da miedo te asusta muchas veces pues bueno ellos no tienen manos ellos no te pueden hacer así ellos pues hay veces que con la boquita pues te van mordiendo y van mirando cositas y hay a ver esto a ver lo otro o esto huele rico esto huele raro que hace daño pues quitas la mano pero no hará ver de manera exagerada poco a poco cuando ya se acostumbre a vosotros acerque a vuestra mano pues entonces ya vosotros intentáis acariciarlo y así poquito a poco ya he dicho que ellos os van a marcar los límites habrá momentos a lo mejor en los que tú levantas el dedo para intentar pasarlo el dedito por la cabeza y el animal pues se asuste se vaya para atrás y no quiera pues lo dejáis así ahora a veces que se quedará quieto entonces vosotros aprovechar esos momentos en los que se queda quieto en los que él está viviendo a ver qué es lo que va a pasar y a lo mejor a ese animal le gusta qué es lo que pasó con Dorito Dorito tenía muchísimo miedo pero yo un día hice esto que os he dicho primero poniéndole la mano se habitó un poquito a mi olor se acercaba a mi mano y entonces yo un día pues levanté los dedos para acariciarle la cabecita y él estaba en plan de ¿qué va a pasar aquí? Dios mío estaba asustado ¿no? pero se quedó quieto y entonces yo lo que hice fue acariciarle y una vez que empecé a acariciarle pues él se dio cuenta de que eso le encantaba o sea se quedó embobadísimo y me dejó acariciarle pero un rato tremendo sí que es cierto que le cuesta mucho acercarse el consejo número 5 refuerzo positivo ¿cómo podemos darnos la confianza de cualquier ser vivo de animal ser humano? dándoles algo que les guste ¿no? ¿y qué es lo que más les gusta a los animales? la comida no solamente la comida pero la comida digamos que es lo que más lo que uy que bueno que rico me vuelvo loco ¿no? pues muchas veces cuando estáis este ratito con ese animal dadle por ejemplo premios aptos por favor si tiene que ser el pienso le dais el pienso pero le das premios que le guste bastante que le hagan acercarse a ti y que se den cuenta que siempre que estás tú reciben algo bueno entonces cada vez que vengas tú ellos van a ir corriendo para ver qué es lo que tienes para ofrecerles hasta que llegue el día que simplemente pues ya no busquen ni siquiera ese recurso positivo porque te van a interpretar ya como algo bueno otra cosa que también se puede considerar como un recurso positivo es el hecho de si los tenéis en jaulas que los soltéis porque saben que cada vez que tú vienes y tú vas a estar ahí con ellos ellos van a estar sueltos disfrutando de ese momento los juguetes también podrían ser un refuerzo positivo cualquier cosa que sea positivo para ellos algo que les guste mucho sea un regalo digamos va a ser algo que os va a ayudar muchísimo en ese vínculo que vayáis a tener con ese animal quiero puntualizar porque mucha gente se lo va a tomar al pie de la letra y no es así hay animales que te van a coger confianza pero hay animales que por ejemplo miuca nuestra coneja nos tiene confianza pero nos tiene confianza con límites en plan de ella está bien a gusto si yo estoy en la habitación pero ella no está a gusto ni va a estar a gusto y yo ya lo sé lo tengo aceptado con el hecho de que yo la acaricie o yo me siente al lado de ella ella no ha aceptado y yo la he aceptado pero tiene sus límites y de ahí no quiere pasar es como yo he dicho al principio hay animales extrovertidos y animales introvertidos tiene confianza con nosotros nosotros ya hemos trabajado con ella pero no quiere pasar de ahí es un animal tímido y prefiere estar con los de su grupo y bueno chicos terminamos ya por aquí pero no sin antes deciros que hay que agradecer siempre cada paso que dan porque hay veces que a los animales les cuesta muchísimo dar esos pasos sobre todo cuando son animales abandonados o animales traumatizados a veces ni siquiera hace falta que sean ni animal abandonado ni traumatizado simplemente es lo que os he dicho un animal introvertido y le cuesta muchísimo dar esos pasos entonces agradecedlo siempre tened muy en cuenta estos puntos que os he dado porque son clave aunque parezca tontería o sea yo creo que hay gente que se creerá que hay un truco mágico que te haga ganarte la confianza de tu animal y eso no existe o sea realmente es el trabajo que tú hagas con tus animales y bueno nada chicos espero que os ayuden estos consejos también me gustaría mucho que nos contáis vuestro caso si tenéis algún caso que a lo mejor ha sido difícil incluso si ha sido sencillo pues también nos lo podéis contar porque nosotros estamos aquí para leeros y contestaros en todo lo que podamos y nada seguidnos en Instagram para que podáis ver también así la evolución del dorito porque todavía le queda por avanzar esperemos que vaya a avanzar bastante y nada espero que os hayamos ayudado os queremos muchísimo y os mandamos un besito muy fuerte se llama dorito porque tiene color de dorito acá es de seguro que sabes igual que un dorito pero si se te chupa no si se te come no se come a cobayas no se me lo y no se me lo no se me lo no se me lo no se me lo